De día y de noche Cuando el faraón dejó ir al pueblo Dios va a los guíos por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo Dios va a los guíos por el desierto El río delante de ellos El río delante de ellos Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Con ellos, con ellos Yo bailo con ellos Con ellos, con ellos De día, nube, de noche, fuego De día y de noche De día y de noche Yo bailo con ellos Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego